Bienvenidos a TOG NEWS OKAY Los premios People's Choice Awards son los premios que anualmente reconocen lo más destacado del cine, la televisión y la música. Aquí en TOG NEWS OKAY te mostraremos los mejores vestidos de la alfombra roja de los premios. La primera en aparecer en nuestra lista de mejores vestidos de la noche es la espectacular Sofía Carson con un vestido negro de Valenciaga. La siguiente es la famosa conductora de alfombras rojas Juliana Ransin quien lució un vestido en animal print de Alexandre Batiere. El siguiente es el caballero Kendrick Samson quien utilizó un traje en color negro y una chaqueta con brillo. La siguiente en aparecer en nuestra lista es Addison Wright con un vestido rojo el cual le quedaba increíble. Recuerden suscribirse al canal donde cada día hay un nuevo video. Vivi Rexha también hizo presente en la premiación con un vestido de tirantes de lentejuelas negro. Por su parte Demi Lovato en un enterizo de lentejuelas naranja con el cual lucía espectacular. Otra famosa que hizo presente en la alfombra roja de los People's Choice Awards es Yamila Yamil con un traje de pantalón rosa intenso con anillos de Annabelle Chan. Por su parte Erin Lynn con un vestido de cóctel plateado con mangas de detalles de plumas verdes de Falgun y Shane. Mientras que Nina Parker en un enterizo rayado lució increíble. Por su parte Lauren Hatch estuvo con un vestido color negro y capas de color neón con el cual lucía increíble. Y es que para finalizar tenemos al estilista y presentador Brad Garofsky el cual lució en Gucci y Gartier increíble. Sin duda alguna creemos que Demi Lovato ha sido la mejor vestida de toda la noche. No olvides hacernos saber quién crees que ha sido el mejor vestido de toda la alfombra roja. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días. But you gotta know what I'm about.